Javi, ¿cómo te va? Bienvenido. Javi, hola, gracias, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les trata la vida? Excelente, es un placer poder tenerte y verte. Nosotros, por ejemplo, logramos identificar claramente la camiseta, logramos diferenciarla, y el tema de hoy justamente trata sobre eso, ¿no? Claro. Diferenciación e identificación de los destinos, querido Javi. Así es, así es, Gustavo, porque fíjate un detalle. Bien, hay cierta, a veces, como confusión o deseos en algunas personas en poder, por ejemplo, que nosotros tengamos la cantidad de turistas que tiene España, por ejemplo. Y, digo, me refiero a la ciudad de Santo Domingo. Tenemos que tener muy claro que la fortaleza del turismo de la República Dominicana se ha basado desde siempre prácticamente en el sol y playa, no un turismo urbano como tal. Obviamente que siempre hay oportunidades de mejora, oportunidades de captar mayor cantidad de turistas, y, bueno, yo creo que una respuesta de ello y un deseo de esto es la serie de construcciones de nuevos hoteles en la ciudad de Santo Domingo. Pero sucede lo mismo con la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad más grande. Y esto que sirve también de comparación con otros destinos de la región del Caribe o quizás en América continental, ¿no? En las tres Américas. Porque tenemos que, bueno, ya me imagino, hay muchos países que han identificado su fortaleza, pero no puede anhelar tener el mismo volumen de turistas en todos los, digamos, lo que se vinimos aquí, en los polos turísticos. Es decir, Punta Cana es un polo, Punta Cana es bávaro, Puerto Plata es otro polo turístico, Romana-Vayaíbe es otro, Santo Domingo es otro, y al mismo tiempo son muy diferenciados todos. Y además, Puerto Plata, que tiene también la parte, digamos, combinada, sol-playa, y tiene algo de urbanismo, porque la mayoría de los hoteles que aún quedan, porque han ido transformando su modelo de todo incluido a un turismo de rentas, con las plataformas de estadías, de alquiler de apartamentos, los hoteles se han transformado en esto. Entonces, están muy cerquita de la ciudad, a cinco o diez minutos en taxi, o incluso en transporte público saliendo a lo que es la carretera. Entonces, Puerto Plata se diferencia mucho, por ejemplo, de Punta Cana, que es 100% sol y playa. Estarán las excursiones y todos los atractivos, digamos, de discotecas, pero 100% sol y playa. Recién escuchaba atentamente cuando Gustavo daba el puntapié inicial para hablar de este tema, de cómo generar una diferenciación y cómo también tener esa identificación de los destinos. Y me parece que ahora también hay mucha más facilidad para conseguir esa información que antes, y eso claramente es un punto a favor para cada uno de los destinos. Que no siempre se lo utiliza de buena manera, ¿no? Sí, yo entiendo que todavía falta, por ejemplo, la República Dominicana, fortalecer algunos puntos u ofertas que deberían, o sea, lo tienen allí, y lo hemos conversado quizás en alguna otra oportunidad, como el turismo comunitario, en algunas localidades o pueblos turísticos emergentes, que le falta esta mayor promoción a nivel de cómo es sol y playa, porque al final de cuentas, está bien, tenemos competencia, nuestra mayor competencia es Cancún, obviamente, y tenemos las islas de Bahamas, quizás Jamaica, o las turcas alcaico, digamos por playa, ¿no? Pero tener, y se lo venden solos, o sea, prácticamente. Entonces, el que tú le agregues estos turistas, estos destinos emergentes, o una diferenciación y incluso de experiencias, por demás, que tienen ese contacto más con la comunidad, porque cuando, por lo regular, tú vas a países de Europa, tú tienes ese contacto más con la comunidad, más que cualquier, digamos, un sol y playa que te limita a un contacto con los empleados del hotel y una que otra persona quizás es una excursión, pero en una ciudad tú estás en contacto con el empleado del hotel, con el restaurante, con el de la tienda, con el taxista, con el guía, con cualquier ciudadano que te lo preguntes. Javier, te hago una consulta, porque me parece, me da la impresión, apelo a tu experiencia, claramente, me da la impresión que los destinos de sol y playa son destinos mucho más fáciles de identificar y de diferenciación. ¿Cómo se trabaja un destino urbano para que quizás pueda llegar a tener el mismo éxito que los destinos de sol y playa, por ejemplo? Mira, básicamente es un destino de negocios, ¿no? Por ejemplo, para través de ese primer nicho. Luego ese turista puede volver con su familia, pero darla a conocer y siempre he hablado con las asociaciones de hoteles de aquí de Santo Domingo, colocar en los counters, en los front decks de los hoteles, brochure o un código QR en el cual puedan tener acceso a información, por ejemplo, acá en la ciudad de Santo Domingo o de la ciudad colonial, o del centro moderno, o de los museos, actividades culturales, espectáculos, conciertos, en fin. Cuando tú tienes una agencia programada, incluso hasta en combinación con el Ministerio de Cultura, y que el turista diga, bueno, ¿qué puedo hacer en la ciudad de Santo Domingo? O incluso hasta en una página web, te va a salir una serie de actividades y te sirve de promoción. Que cuando terminas tu, digamos, reunión, tu congreso, o incluso tu cita médica, porque te está vendiendo mucho Santo Domingo como un destino de turismo de salud, o vengas en una vacación familiar o de amigo, o le conociste a alguien en otro país, lo invitaste, pues entonces mostrar esa cartelera de actividad y de atractivos, la fortaleza que tienen las ciudades. Todas las ciudades tienen su característica muy propia, su gastronomía también. Entonces, agregarle eso, e incluso a una campaña, a un... a hacerse llegar a las agencias de viaje, sería súper interesante decirle, miren, cuando ustedes tengan a un cliente interesado en venir a la República Dominicana, y digo que todos estos ejemplos que pongo con República Dominicana, sirvan y se alineen a las necesidades características de otros destinos a nivel global, ¿no? Entonces, tú hablas con la agencia de viajes y le dices, miren, si tienen un cliente que quiere venir a disfrutar del sol y playa, no sé, 10 días en Punta Cana, escaneen este código QR y puedan venir a la ciudad de Santo Domingo o puedan venir a Santiago o a San Francisco de Macorís. Es decir, tienen un abanico de oportunidades para también hacer el multidestino local. Totalmente. Entiendo que son mecanismos que podemos aprovechar y lo que tú decías hace un instante, ahora es más fácil dar a conocer las identidades de los destinos que tenemos. Javi, ahora te pregunto, esa identidad o esa diferenciación de los destinos, dividirlos en sol y playa, destinos urbanos, ¿crees que fueron históricas, que fueron culturalmente construidas o que se van transformando, se van formando a lo largo del tiempo en estos últimos procesos? Mira, hay un detalle importante. Por ejemplo, acá en Santo Domingo se trata mucho de impulsar el turismo, que la fortaleza histórico-cultural. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Turismo para hacer esto? Mantiene una reforma, una remoción de la ciudad colonial bastante concentrada. Esto es un kilómetro cuadrado de lo que fue el primer asentamiento español durante la colonización en todo el continente americano. Entonces, hay museos, hay casas históricas de los conquistadores, el hermano, el hijo de Cristóbal Colón, para empezar por ahí, la primera fortaleza de esta zona. Y precisamente allí han colocado, para que tú veas, la adaptación a los tiempos modernos, una serie de exhibición inmersa con videos que te muestran, precisamente, la evolución de la ciudad, o sea, o del país, con el tiempo. Y muchos videos de la República Dominicana, de la conquista, de la vida diaria, de la cultura, y eso, cuando te involucra, o sea, algo sin inmersivo, te atrapa mucho más. Entonces, sí, no necesariamente aquí han sido construidas para, se han aprovechado todos esos monumentos, construcciones, que se realizaron para la época, de adaptarlas para el interés turístico. Y ojo, hay muchas entidades, oficinas, que utilizan estas instalaciones para su quehacer. Por ejemplo, la Embajada de Francia, que está ubicada en una de estas casas viejas de la ciudad colonial. Ahí, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, por igual, ya aprovechan también esa parte, esa cultura, esas historias, que guardan sus paredes, yo siempre digo, aquí tienen, si las paredes hablaran, sería interesantísimo poderlas escuchar por todo lo que tienen que contar. Sin duda. Javi, ¿crees que a esto, a diferenciación, me quedé pensando, sol y playa, ciudades urbanas, ¿se le podría agregar otro más que esté en la competencia? ¿Cómo así? Disculpa, ¿otro segmento de turismo? Claro, exactamente, otro segmento, en vez de sol y playa, en vez de urbano, puede ser de nieve, ¿no? Mienta gastro, bueno, en el caso de nosotros no tenemos la nieve, pero sí tenemos la zona, o la elevación más alta de la región del Caribe, que son 3.080 metros, el Pico Duarte, y durante, y siempre hay unas excursiones durante los tres primeros meses del año, para subir, y el frío baja menos cinco en ocasiones, y se crea una cubierta de escarcha, es decir, tenemos un poquito de todo, tenemos incluso dunas, creo que son las únicas dunas, tipo desierto, ¿no? De la región del Caribe, pero tienes el turismo religioso, que va muy de la mano del turismo cultural, tienes el turismo gastronómico, de montañas, el salud, el deportivo, los parques temáticos, aunque no somos muy fuertes, pero hay muchos parques temáticos, acuáticos, en la República Dominicana. Javi, siempre es un placer poder dialogar contigo, saber que estás ahí, del otro lado, con toda esta información que es verdaderamente importante, así que, te agradecemos mucho por el tiempo de siempre, ¿eh? A ustedes, como siempre, y siempre es un placer por igual compartir con ustedes y con toda la audiencia. Te mandamos un abrazo grande, buena semana. Igual, igualmente para ustedes, pásala muy bien. Gracias. 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 Gracias.